Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Redmi A3 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña. En este caso voy a establecer datos faciales y bloqueo de pantalla. Pulsamos luego Bloqueo de pantalla y aquí seleccionamos una de estas opciones, por ejemplo Patrón. Le damos el aviso, esperamos 5 segundos, pulsamos luego Entendido. Aquí dibujamos nuestro patrón, luego lo confirmamos. Es importante recordarlo. Pulsamos Confirmar. Ahora podemos registrar que nuestra huella no es necesario. Pulsamos entonces Cancelar y ya está. Ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujar el patrón en la pantalla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te recomendaría abajo suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!